A gusto evocamos y unirnos en su entonamos con emoción y alegría, su real despertar el día tu silueta y grande, a trayente, desperta y grande os sentando tu valía, a trayente, desperta y grande os sentando tu valía, ciento cincuenta y ocho años y dos se celebran en tu historia, dignifiquemos tu gloria con orgullo siempre unidos, llame tu nombre bendito que nos va a su imponente, patricada alegremente en sus pechos servidos, en la ola del horizonte vino un bestial aniversario, bendiga el alto terario tierra histórica del norte, juventud